Muy buenas a todos gente, por acá Isaac Bamondez, el día de hoy... Si tu Xiaomi está lento, tu Poco, tu Redmi está lento, el día de hoy... ¿Dónde está el Xiaomi? ¡Dios santo! El día de hoy te voy a enseñar 7 truquitos que puedes aplicar a tu celular para que funcione mejor. El último te va a encantar y desde ya te digo que son trucos buenardos que puedes aplicar todos los días si quieres a tu celular. Antes de comenzar con el video quiero que te des cuenta, ojalá esté sonando bien, que bajé un poquito el micrófono porque lo ponía por acá y el pinche micrófono se enfocaba siempre, tenía que estar haciendo esto para que enfocara mi cara y bueno, esta vez creo que va a salir bien. Ustedes no lo vieron pero se acaba de caer el telón de atrás y bueno, tuve que ir a configurarlo y por si se ve un poco diferente ahora no sé si algo cambió es porque se cayó lo de atrás. Pero bueno, antes de comenzar con el video te quiero pedir una disculpa porque esta semana estuvimos súper súper inactivos pero es por una buena razón. Me siento un poquito mal pero no mal de mente ni nada sino que ando con una alergia que por ejemplo se me nota aquí en la cara que tengo un poco rojo y todo eso, me pican los ojos, la nariz, entonces el otro día quería hacer un video y estaba entonces no podía hablar bien, no podía hacer nada así que salió todo mal. Pero bueno, el día de hoy ya estamos un poquito mejor, un poquito menos congestionado y vamos rápidamente, tanto juego que estoy dando. Muy bien banda, el primer ajuste lo encontramos aquí en ajustes y vas a entrar a batería. Aquí en el apartado de batería, en la parte de arriba hay una tuerquita, esta tuerquita si la tocas entras a este menú en donde encontramos limpiar el caché del dispositivo cuando esté bloqueado. Por lo general viene en nunca, tú lo vas a dejar en 30 minutos, yo te recomiendo dejarlo así. Y bueno, básicamente esto lo que hace es que cuando tenemos bloqueado el celular y no lo usamos durante 30 minutos, en este caso, en automático va a limpiar el caché. Esto nos sirve bastante y definitivamente mejora nuestra velocidad. En los ajustes adicionales encontramos este apartado que dice extensión de memoria. En la extensión de memoria básicamente toma un pedazo de tu almacenamiento y lo convierte en memoria RAM. Según mi experiencia y las pruebas que he hecho, al menos en el Poco X3 y el Xiaomi 12, esto no sirve para nada. Entonces yo te recomiendo dejarlo desactivado en este caso y bueno, personalmente en estos equipos no sirve. Lo siguiente es que intentes mantener siempre tu dispositivo cargado. Esto es muy fácil de entender, pero bueno, cargado porque puedes utilizar el modo alto rendimiento o el modo rendimiento. Este modo lo que hace es entregarte la máxima potencia del teléfono, pero a la vez sacrificas batería y también un poco de sobrecalentamiento, pero realmente vale la pena. Para el siguiente truco tenemos que entrar acerca del dispositivo y vamos a buscar esta opción que dice versión de MIUI. La vamos a tocar muchas veces hasta que nos salga un cartelito de ya eres programador, ya eres desarrollador, un cartelito así. Con esto activado nos dirigimos al apartado de ajustes adicionales. En ajustes adicionales, abajo encontramos este menú que dice opciones de desarrollador. Entramos acá, activamos las opciones de desarrollador y lo primero que vamos a ir a hacer es bajar y encontrar esto que dice escala de ventana de animación. Vamos a desactivar esta opción y desactivamos las siguientes dos. Esto nos saca las animaciones al entrar o salir de una aplicación, nos saca las animaciones del launcher. Y bueno, aunque pareciera que está más rápido, en realidad es casi lo mismo, solamente que ya no están las animaciones. Y bueno, se da esa sensación de que fuese el dispositivo mucho más rápido, aunque vayan casi a la misma velocidad. Pero bueno, yo siento que va más rápido así que te recomiendo activarlo. Nuevamente en ajustes adicionales vamos a encontrar nuevas opciones. Aquí entramos a accesibilidad. En accesibilidad nos vamos a dirigir al apartado físico y aquí encontramos esto que dice tiempo de respuesta táctil. Está por lo general en medio, tú lo vas a dejar en corto. Esto significa que cuando tengamos que interactuar con el dispositivo y mantener algo presionado, el tiempo de respuesta va a ser cortísimo. Va a ser un lapso de 1 o 2 segundos. Si lo dejas en largo es de 3 a 4 segundos. Entonces yo te recomiendo dejarlo así, en cortito queda bien. Ahora, nuevamente en las opciones de desarrollador vamos a encontrar un menú que nos interesa. Este es el tamaño del buffer del registrador de datos. Por lo general viene en 256 kilobytes, yo te recomiendo dejarlo en 1 megabyte, 4 megas como máximo. Porque esto simplemente elimina la caché que se borra en automático de los navegadores. Entonces te recomiendo dejarlo en 1 mega que ahí queda preciso y no molesta. Finalmente de los últimos ajustes vamos a entrar a pantalla de inicio. Y en pantalla de inicio tenemos este menú que dice tasa de velocidad. Acá viene en balanceado, tú lo vas a dejar en rápido. Esto significa que tu launcher va a funcionar a la máxima capacidad de tu pantalla. Si es a 120 Hz, pues a esa velocidad va a ir. Así que activa esta opción, si o si tienes que activarla. Muy bien, espero que estos trucos para tu Xiaomi, Poco o Redmi te hayan servido. Pero aún no te vayas, no te vayas hermano porque te doy uno más, bonus extra. Muy bien gente, para el último truco tenemos que dirigirnos al apartado de aplicaciones. En aplicaciones vamos a entrar a esta opción que dice administrar aplicaciones. Y acá en el menú de arriba vamos a escribir launcher. Súper sencillo, súper fácil, vamos a escribir launcher. Dependiendo del launcher que estemos utilizando vamos a hacer esto. En mi caso estoy con el launcher de Poco, entonces entro al launcher de Poco. Y luego de eso, en la parte de abajo le doy a limpiar datos. Pero ojo, no le des a borrar todos los datos, dale a limpiar caché. Simplemente eso, si le das a borrar todos los datos se van a eliminar tus configuraciones. Puede incluso que esté un poco más lento de lo que era. Y bueno, a esto lo vas a hacer dependiendo del launcher que estás utilizando. Por ejemplo, si estás en Nova Launcher, entras a Nova Launcher y le das limpiar datos. Pero limpiar caché, acuérdate, no le vayas a dar a borrar datos. Porque esto va a hacer que se nos borren todas las configuraciones. Así que ese es el último truquito. Y buen ardo gente, ya está. Muy bien, espero que estos trucos para tu Redmi, tu Xiaomi o tu Poco te hayan servido. Los puedas utilizar en el día a día. Ya te digo, algunos sirven mucho más que otros trucos. Pero bueno, en definitiva a mí me gustaron. Son trucos que te dan un poquito más de velocidad. Que puedas aprovechar un poco más tu celular. Y bueno, recuerda que si quieres saber más sobre trucos. Más sobre reviews. Más sobre análisis. Más sobre tecnología. Cualquier dato geek. Puedes seguirme como Isaac Bamondes en todas las plataformas. Ya sea TikTok, Instagram, Facebook. Y también acá en YouTube. Acá en YouTube este video. Video vertical. Que no subimos todos los días de este tipo de videos. Pero te aseguro que todas las semanas subo videos cortitos en redes sociales. Sobre tecnología. Sobre información. Sobre alguna noticia. Sobre algún celular. Sobre lo que sea. Así que si quieres seguirme, la invitación es esa. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Chau chau. Cuídate, bañate. Chau. Nos vemos. Trucos para tu Xiaomi parte 2. Si cuando instalas una aplicación nueva. Te aparece este cartel molesto de analizando la aplicación. Haz esto. En tu Xiaomi. Busca la aplicación llamada seguridad. En esta aplicación. Lo que vas a hacer. Es dirigirte a los ajustes. Y en los ajustes. Vas a buscar una opción que dice escaneo de seguridad. En esta opción. Lo único que hay que hacer. Es desactivar esto. Que dice escanear antes de instalar. Lo desactivas. Y con esto. Ya la instalación de aplicaciones. Será rápida, segura y fácil. Trucos para tu Xiaomi parte 3. Si te pasas horas jugando en tu Xiaomi, Poco o Redmi. Haz lo siguiente. En las aplicaciones. Busca una llamada seguridad. En seguridad. Vas a bajar hasta abajo. Hasta encontrar esta aplicación. Que dice Game Turbo. En Game Turbo. Tocamos los ajustes. Y luego. En ajustes adicionales. Buscamos el videojuego que estábamos jugando. Acá te encontrarás con varias opciones. Pero la que buscamos. Es la que dice visualización. En donde encontramos la opción. Imágenes mejoradas. Con esta opción. Mejorarás los ajustes del videojuego. Los colores. Y la saturación. Te recomiendo utilizarla. Porque si o si. Mejorará tu experiencia. A la hora de jugar. Por ejemplo. Así se veía antes. Y así se ve ahora. Te juro que no puse ningún filtro. Ni nada. Sígueme para más trucos. Y recomendaciones Android. Mejorarás los ajustes delike. Y ahora. Tú on la página.